Hola amigos, bienvenidos al canal de Ludvín y Mariana. Bueno, estamos en la segunda parte haciendo los colores. Bueno, vamos a ver. No sé dónde están las cosas porque estaban sabias. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Acá vino, claramente no me preocupan porque son muchas cosas. Vamos a ver. Nos tocó botar esto porque no va a alcanzar. Bueno, esto sí es para la cocina porque esto sí es... Que se vean por acá las nuetas bonitas. Bueno, listo. Vamos a llenar la de ahora de comida. Ahora es lo que uno quiera. Bueno, porque es como es... Y no hace nada aburrido, ¿por qué? Llenas de salsas... Bueno. Bueno. Ah, bueno, así nos está quedando... La cansa. Y ahora vamos a traer a los personajes. Bueno. Listo. Listo. Acá estamos. Fiesta, fiesta. Duaruraura. Urau. Casa de colores. Duaruraura. Casa de colores. Los colores que hicimos. Rosado. Un violeta. Muy oscuro. Blanco. Un... Un... Me volteó blanco. De razón. Porque en violeta no lo hice. Listo. Ahora sí. Rosado. Blanco. Amarillo. Azul. Verde. Azul. Negro. Rojo. Morado. Arribolo. W bauen. Du da 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 da. Fiesta, fiesta. Doar, warp. Da un. Da un. Bua un. Da un. Da un. Da un. Da lalalala. Da, la lala. Da. Acá estamos de caramba. Más por aquí. こんにちは. Fiesta, fiesta, dura, dura, nos quedó re bacanísima la casa, amigos, veanla. Bueno, empecemos. El baño, que son dos baños, el de la ducha y el de hacer sus necesidades. Y le mostré hasta acá el fin de la bella historia. Entonces, acá estamos jugando. Ahora vamos a jugar este juego. Y bueno, después de los colores, ahora estamos jugando este juego. Bacanita. Y ahora estamos jugando un juego que es este mismo, pero ahora es de juego. Versus, ah, bueno, entonces yo puse fuego, pero me dijeron que si era capaz de transformarme en fuego. Y yo, claro, me puedo transformar. Yo si me hago y me transporto, pues, pues, bueno, entonces vamos a hacer ahora. Ahora, casi la mitad de la gente tiene de color agua y la mitad de la otra gente tiene de color rojo. Porque es que a todos les gusta hacer los colores. Entonces, por eso, bueno, aquí estamos esperando. Oh, na, na, na. Bueno, si no carga, me les muestro otro día. Porque es que si no me cargan, no puedo, amiguitos. Ok, bueno, entonces, esperemos. Yo creo que voy a dejar hasta aquí el video. ¡Hola, amigos! Bienvenidos al canal de Ludvín y Mariana. Esa es la continuación del video Avanza Corazón, que está en nuestro canal, que lo puedes ir a ver en el canal que está de Ludvín y Mariana. ¡Los amo! ¿Cuáles son sus órdenes, comandante? La escuchamos. Amigos, estoy cerca de la tierra. Mando la ubicación para que me rescaten. Últimos a los aliens por ahora. ¡Protegeremos la tierra! Ya escucharon, ya escucharon. ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse!